Música Pues para hacerlos, para después de echar fríos y fríos toca dejar un término medio del aceite, ni muy caliente ni muy frío ¿De qué se han hecho los buñuelos? Queso, queso costeño y queso almidón y maicena y azúcar y huevos ¿Por qué a las personas en las casas, por ejemplo a mí, por qué no nos quedan los buñuelos? Es porque es que hay gente que compra las cajitas de maicena, de buñuelos y eso no es igual, hay que saberlo preparar también Hay que echarle huevo o queso también a las de caja Para poderlos preparar, claro, porque eso no trae los mismos ingredientes que los que nosotros echamos acá Ayer hicimos, anoche hicimos 4 mil buñuelos para entregarlos Pues en esta temporada son encargos, que hacen encargos y la gente lleva su masa también Porque ya está preparada y se les dice cómo deben prepararla, para que no les exploten ni nada Pero entonces si le dicen a la gente, ¿cómo hacen la masa? No, la masa no, o sea, ¿cómo lo deben echar en el aceite para freírlo? Para saber o no, se puede echar un poquito de harina de esta bola Y qué bien ¡Gracias! ¡Gracias!